Este hábito, prueba este hábito, mujer, y verá los resultados por los próximos siete días. Prueba este hábito. Tienes que probar, tienes que hacer, porque el obedecer está en el hacer. El hacer y el obedecer son necesarios. Gracias, Vivi, por estar aquí. Si me puedes ayudar a compartir en el grupo. Y vamos a empezar a trabajar. Obedecer es hacer. Hay algo que leí esta mañana y me encantó. Que decía, ay, donde lo leí es que estaba estudiando ahora mucho, mucho, mucho. Y le voy a leer. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Recuerda que la sabiduría de Dios se prueba por los resultados. Eso fue lo que leí esta mañana. Entonces, el obedecer. ¿Cómo yo sé que usted me está obedeciendo a mí? Cuando un hijo, cuando tú mandas a tu hijo a hacer algo. Le dices, hijo mío, te ordeno que hagas algo. ¿Cómo? Yo te entrego las llaves. ¿Sí? Yo te estoy diciendo, ¿cómo restauro mi identidad en amor? Y hoy es el día número 25, que debí haberlo dicho desde el primer momento. Día 25 del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo restaurar mi identidad en amor. ¿Sí o no? Estamos aprendiendo. Entonces, yo te digo, bueno, Viviana, bueno, Isadora, bueno, Ginelli, bueno, Marta, bueno, Juanita. Entonces, te voy a dar las llaves para que tú puedas restaurar tu identidad en amor y puedas recobrar tu fuerza, tu valentía. Entonces, yo te digo, bueno, vea, tenemos la llave de la fe, que fue lo primero que aprendimos en la semana número uno. Tenemos la llave de la declaración, de la oración, que es el día, la semana número dos. Tenemos la llave de la semana número tres, que es la autoridad. Yo tengo autoridad para hacer las cosas porque Dios me la otorgó. Y la cuatro es la obediencia. Ya te estoy dando cuatro llaves. Usted con esas cuatro llaves, ¿qué tiene que hacer usted con esas cuatro llaves? Ya esto está todo listo y preparado para usted. Tenga las llaves, vea, ¿y qué se las entrego? ¿Qué tengo, qué tiene que hacer usted? Ah, no, y me da, yo esas llaves no las toco. Yo ya me las sé, pero por ahora no las toco. Entonces, si usted no las toca, no las agarra. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer, ir y abrir, mover, tomar acción. La única diferencia, ¿cómo yo sé que usted me hace caso? Haciendo. Entonces, si usted dice, Marimela, préstame las llaves y yo vea, mi amor, véalas acá, tenga, recójalas. Esto es virtual. Aquí hay una entrega de llaves virtual. Téngalas, pues. Pero para que usted las tenga, usted tiene que tener la voluntad de agarrar esas llaves, de tomar esas llaves, de pararse y textualmente meter las llaves en el hoyo de la puerta. La puerta está, la puerta espiritual está, la puerta espiritual está, el reino de los cielos está, es invisible a los humanos y se entra solamente por medio de la fe. Pero una fe sin obras no funciona. Una fe sin obras no funciona. O sea, si yo tengo mucha fe, yo creo, pero no hago, entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando si no haces? Si yo tengo mucha fe, pero no hago el resumen. No obedezco. Obedecer es hacer. Como yo sé que usted está obedeciendo, cuando usted dice, listo Marimelda, agarro la llave, las tomo en mi mano, paso de mi mano a tu mano, mira, te las entrego, pero reciban las. ¿Y cómo se reciben? Con un acto de hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a abrir la puerta, pero tiene que tomar acción, actuar. Aquí, aquí esto se soluciona con la acción. La sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Pero recuerda que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Lo dice Lucas 7.3. Escríbame eso. ¿A dónde Marimelda lo escribo? Ay, yo ya no sé. Verás resultados increíbles. ¿Cómo vas a ver resultados increíbles, mujer? Vamos a poner aquí. Lucas, 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 Lucas. Lucas 7.35. Pero recuerda que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. ¿Y dónde lo dice? Lucas 7.13. Lucas 7.35. Perdón. Perdón, me equivoqué. Lucas 7.35. Es Lucas 7.35. Ahí está. Gracias, Viviana, por pasar el link. I love you so much. Perfecto. Bueno, Marimelda, a ver, vamos a ir entendiendo. ¿Me puedes como explicar cómo lo entiendo, cómo hago para pasar, para yo pasar? De toda la información que sé, listo, yo ya tengo claro cómo aprendo por repetición, cuál es la clave, cuál es el secreto, aprendo por repetición, cuál es la clave, cuál es el secreto, aprendo por repetición, repetición, repetición y repetición. Pero, ¿qué tengo que hacer? Obedecer es hacer. ¿Cómo usted hace que este programa, nuevo programa, quede incorporado? Haciendo. Haciendo. Marimelda, ayúdenme, por favor, a hacerlo. Buen día. Aquí estoy escuchando. Perfecto. Gracias, mi muñeca. Entonces, primero, ustedes se acuerdan, bueno, las que ya llevan varios tiempo aquí en la escuela, teníamos una técnica que se llama la técnica PAM, que es PAM, 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 es planear, 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 actuar y medir. Prueba este hábito, el hábito PAM, vamos a aplicar este hábito por los próximos siete días, planeo, que voy a hacer en los próximos siete días, actúo según el plan y luego mido esa acción y yo le aseguro que usted va a ver resultados increíbles. ¿Por qué? Porque durante siete días usted va a actuar en concordancia con lo que usted hace. Aplique este hábito, el hábito de hacer, el hábito de la técnica PAM y es planeo, actúo y mido. Planeo, actúo y mido. Si yo planeé ir a caminar, ¿qué tengo que actuar? Caminar, ¿cuánto dije que iba a caminar? Voy a caminar una milla, ¿cuánto tiempo? Una hora. ¿Qué tengo que hacer? Actuar. Todos los días en consecuencia de eso y luego ¿qué hago? Mido. Ah, sí, sí, caminé. Oh, sí, sí, lo cumplí. ¿Qué tengo que hacer? Planear. ¿Y cómo planeo, Marimelda? Bueno, usted tiene que establecer un plan, usted tiene que establecer un modo de acción, usted tiene que visualizar primero qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo y actuar. Entonces, obedecer es hacer. Tenga esa palabra así bien grande, yo le puse como obedecer es hacer, como unas florecitas, como algo para yo poder grabarme en mi mente, obedecer es hacer. ¿Cómo usted sabe que a usted le está obedeciendo su hija cuando ella hace las cosas? Porque de nada vale que usted le diga a su hija, mi hija, tenga las llaves y vaya a abrir la puerta y allá va a encontrar dulces. Y la hija no toma las llaves, no abre la puerta y no encuentra los dulces. Y enseguida la hija le dice, mami, yo no veo ninguno dulces, pero ya tomó la llave, ya fue y abrió la puerta. No, es que yo quiero que me los traiga aquí. No, así no funciona. Así no funciona. Funciona, la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. O sea, está en el hacer. La fe sin obras no es fe. No, no, no tengo que hacer. Vuelvo y le pongo en la mente, Dios mío, ilumíname, Señor. Esto está, la solución está en el hacer. En hacer esa llamada que te da pereza hacer. En hacer esa diligencia que tienes que hacer. En hacer ese pago que tienes que hacer. En hacer, entre otras cosas, yo estaba en Medellín, yo estaba en México, estaba paseando, pero mientras que yo paseé, llegaron facturas. Y una de las características que tiene la gente que entra en depresión es que no paga las facturas. Y llegué y estaba este bill acá. Y volví, llegué y estaba este otro bill, quiere decir otra factura por pagar. Entonces tengo la factura de febrero 22 que no la he pagado. ¿Por qué? Porque yo no estaba aquí. Y la factura de febrero 11 no la he pagado. ¿Por qué? Porque yo no estaba aquí. Y entonces encontré un poco de facturas. Y me dio un poco de estrés. Ah, o sea que uno se va de vacaciones, uno se va a pasear, pero las facturas continúan, las facturas llegan. Ay, no me digas, o sea que uno se va de vacaciones y tiene que pagar la luz así no haya estado en la casa. Claro, es una factura del agua, es una factura de la luz, es una factura de la electricidad, es una factura del gas. Es que usted se fue a pasear, pero las facturas no salieron de vacaciones. Usted tiene que asumir el hábito del hacer. ¿Qué tengo que hacer? Asumir el hábito del hacer. ¿Qué tengo que hacer? Asumir el hábito del hacer. Escríbalo, por favor. Escríbalo. Asumir el hábito del hacer. Ya se fue y pasó, ya se fue un mes de vacaciones. Ahora, ¿qué tiene que llegar? Hacer. ¿Qué tengo que llegar a hacer? Entonces, voy a aplicar la técnica PAN. Así como hemos aplicado la técnica de dos minutos, vamos a aplicar la técnica PAN. Entonces, vamos a planear. Voy a planear, revisar todas las facturas que me han llegado. Abro todos los correos. Abro todos los asumir el hábito de hacer. Abro toda la información. Abro todo. Déjenme un segundito que esto no va aquí. Reviso las facturas. Me paré, me paré, me paré, me paré a hacer, me paré a hacer. Asumo, llegó la factura. Entonces, si tengo que ir al médico, porque Juanita, no voy a decir, no voy a decir el nombre de Juanita, pero Juanita llega y me dice, Marimelda, es que imagínate que yo no puedo ver, yo ya no veo y entonces yo ya no puedo ni leer. Y yo ya fuiste, tenés gafas y me dice, no, no tengo gafas. Y ya fuiste al médico y me dijo, no, no he ido al médico, no he querido. ¿Qué tiene que hacer una persona que necesita gafas porque ya no ve, porque es biológico, es parte de la vida que vamos perdiendo la vista? ¿Por qué vamos perdiendo la vista? Mira, yo estoy trabajando acá con estas luces más esta luz que le pongo a la cámara para que mi oficina se vea más clara. O sea, los ojos se van deteriorando y necesito gafas. No puedo decir, es que yo no he visto, mira, yo tengo este correo y no veo ni de cerquita ni de lejos. ¡No veo! ¿Qué tengo que hacer? Poneme las gafas. Leo. Abro. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el correo. Botar esto a la basura. Va para la basura. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el correo. Leerlo. Ah, esto no es mío. Esto es una persona que ya no tiene nada que ver acá. Entonces, ¿qué hago? Lo rompo y lo pongo acá y lo voto. Bonos para aplicar a una tarjeta porque yo ya no estoy en bancarrota, pero ya me llegan facturas para la bancarrota. Ay, no, yo no quiero más crédito. Yo no quiero más crédito. No quiero tener problemas. Entonces, lo borro. Y entonces, esto tampoco es, esto es basura y esto no lo voy a asumir tampoco. Luego miro. Esto, ¿qué es? Esto ni siquiera es mío. Entonces, lo abro. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo abro. Acción. Miro. Howdental. Sinergia y Comunicación. In Wayne. Acá un dos mil quinientos en disputa. Car. Watkins. Veinte Artur Street. Aquí yo no, esto no es mío. Yo no sé por qué llegó esto. Entonces, no sé. Esto tampoco es mío. Esto no es mío. Esta factura. Goodyear. Esto no es mío. Esto tampoco es mío. Lincoln Park. National Insurans Worldwide. Marimena, o sea, que hoy nos vas a poner a ver todo el día lo que vos estás haciendo. Sí, yo le voy a poner a hacer esto. Voy y miro acá. Leo. Diciembre 31. National World. Gregory Attaxson. Veinte Artur Street. Lincoln Park. Yo no entiendo por qué llegó esto. Se equivocó el correo. Estas son mis facturas. Estas sí son mías. Tengo que hacer estos pagos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asumir el hábito del hacer. Planeo. Reviso todas las facturas que son mías. Las reviso, las reviso, las reviso y las organizo por prioridad. Primero tengo que pagar 863 dólares de facturas de energía y tengo que pagar 100 dólares de no sé qué. Entonces, ¿qué hago? Planeo. Aquí estoy planeando con usted. Y tengo unos ganchitos. Y estas son las facturas que tengo que pagar. Ya planeé. Planeo pagar esta, pagar esta. Ya organicé el correo. No tengo por qué tener María Cardona, 165 de la JOP. Esto sí es mío. Entonces, aquí tengo una planeación. Y planeo pagar estas facturas. ¿Qué hice en este momento? Actué. El hábito, asumir el hábito del hacer. Usted puede irse de vacaciones. Usted puede pasear. Pero usted tiene que asumir la responsabilidad del pago de las facturas. Porque entonces a veces nos queremos que Dios nos solucione todos los problemas. Pero hay problemas que son de nosotros, los habitantes en esta tierra. Por aquí se paga agua, se paga luz y se pagan facturas. Y se necesita dinero. Y entonces, usted no ve. Vaya al médico y búsquese unas gafitas. Mire, estas gafas no son caras. Estas gafas son de lectura. Porque yo si no, no veo las facturas. Me da estrés. Me siento como embotada. Me siento como que no veo nada. Y me da una ofuscación. Pues claro, ¿cómo no me voy a ofuscar si no veo lo que estoy leyendo? Esos números que dice ahí. 863. Oh my God. 863 dólares. Ay, no, no, no. Me está dando una ofuscación. Entonces suelto esto. Lo tiro. Me da depresión. Me da angustia. ¿Y qué hago? Mi mente se esconde. Y se va y se acuesta. Y le da depresión. Ay, yo que me conozco. Y si no le da una cosa que se llama desespero y angustia y ya se quiere como quitar el pelo y le va dando una cosa que miren como me voy poniendo. No, 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 no se despeine. Ay, no, no, perdón. Perdón, perdón. No era despeinada. Tranquila. Relájese. Tomé agua. Si no estás viendo bien, vaya al médico, mi amor. Vaya al médico. Que le manden unas gafitas. Es que nosotras vamos cumpliendo años y nos vamos envejeciendo y la vejez trae ciertas cosas. Si tiene la menopausia, vaya al médico. Yo sé que usted todavía no, porque usted está más joven todavía, pero no le estoy hablando a alguien en especial. Estoy hablando en términos generales de que obedecer es hacer. Asumir el hábito del hacer. Aplico la técnica PAN. Aplico el hábito. Prueba este hábito. Maribel, ¿cuál es que es el hábito? El hábito del hacer. Prueba este hábito. PAM. Es planeo, actúo y mido. ¿Qué tengo que hacer? Ya hice esta primera parte. Ahora, ¿qué necesito? Planear. ¿Y cómo planeo? Le voy a mostrar. Planeo pagar esta factura de 863 dólares más esta otra factura de 328 dólares. Ya van 1,100 dólares. Más esta de 100, ya da 1,200 dólares que tengo que buscar en qué generar los ingresos para pagar estas facturas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Hacer. Trabajar es igual a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. Actuar es igual a trabajar. Trabajar. Muchachas. Tenemos que trabajar. Todas tenemos que trabajar. Aquí no hay ninguna que se libre de trabajar. Ninguna. Aquí en la tierra tenemos que levantarnos a trabajar. Trabajar. Ay, yo pensé que me iban a llegar todas las cosas así. Prum, prum. No, 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 no. 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 No funciona. No funcionan las cosas así. Tenemos que trabajar. Tenemos que estar hacedoras. Vuelvo e insisto. Marimelda, pero ¿cómo hago? Por eso, yo no sé si has visto, Viviana, que estoy colocando los brazos, porque necesitamos fuerzas, como las águilas, levantarnos como las águilas. Marimelda, ¿y en qué me ayudo con eso? En Isaías 40.31, dice lo siguiente. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, y tendremos fuerzas como las águilas para levantarnos y hacer el trabajo. O sea, no se nos olvide que tenemos que hacer, hacer, hacer y hacer. Luego, ¿qué tengo que hacer? Si esta factura dentro de ocho días está aquí en la casa y me apagan la luz y me apagan el celular y me cortan los servicios, yo pregunto, ¿eso es cosa de Dios? Y la Marimelda no vuelve a aparecer por la televisión porque le cortaron los servicios, porque le cortaron la luz, porque le cortaron el internet, porque le cortaron todo. Y enseguida voy y lloro y digo, ay, 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 muchachos, yo pregunto malas, ay, yo no sé, yo creo que tengo un problema, un mal espíritu se está apoderando de mí y algo me están haciendo, me están haciendo cosas porque me cancelaron los servicios, me cortaron los servicios y alguien me está haciendo algo. Eso sería un acto de responsabilidad mía, decirles a ustedes eso. A mí no tienen por qué cortarme los servicios. No, señora. No. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Qué rico que estás aquí, Isadora. Imagínate, Isadora, donde yo les diga, muchachas, me cortaron los servicios por falta de pago. Pero, porque estaba en esta, en este, en este, en, 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 es que yo como me fui para, 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 para México y me olvidé de todos los obligaciones. obligaciones. Pues claro, cuando llegue hay facturas. Necesito mil cien dólares. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. Move up. Muévase. Busque la plata. Trabaje. ¿Y cómo se consigue el dinero? Trabajando. Ay, pero es que yo no tengo fuerzas. Pues sáquelas de donde sea. Pero necesita hacerlo. Porque no está bien que yo estoy hablando del reino de los cielos, que yo estoy hablando del reino donde todo está cubierto y todas las bendiciones llegan, pero no, no estoy actuando en consecuencia. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, pero Dios nos da fuerzas para que nos levantemos como las águilas. Pero dice, nos dará, nos dará nuevas fuerzas y se levantarán, él no está diciendo, y se quedarán dormidos. Él no dijo eso. Él dijo, y se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él está diciendo, actuarán. Marimelda, eso es pa' usted, mi amor. Isaías 40, 31. Ay, no. Es que esto es fácil, ¿no? Quien dijo, sé que esto era fácil, mi amor. Esto no es fácil. Me voy pa' Oaxaca, en los mares de Oaxaca, por allá. No, pues la muy estrellada en el mar, divino, precioso, maravilloso. Sí, pero las facturas llegaron. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, tú tienes que caminar. Pero los que confían en tu obra, siempre tendrán fuerzas, caminarán y no se fatigarán. Correrán. Voy a leérselos textualmente, porque es que esto es para mí. Esto es para mí. O sea, me estoy dando una clase a mí, porque esto me va a dar un estrés. Un es cuatro y un es cinco. No, señora. Asuma la responsabilidad de su vida. Yo estoy en el reino de los cielos, pero también entiendo que tengo mi mente en los cielos y el cuerpo en la tierra. Y en la tierra se pagan facturas. Y en la tierra se come. Y en la tierra necesitamos luz, internet. Y nosotras, las que trabajamos en el reino de los cielos, no podemos permitir que nos apaguen la luz por falta de pago. No, señora. Porque entonces no esto, esto no estamos obrando bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No veo. Pues, ¿qué necesita? ¿Gafas? Pues póngase las gafas. Dalas ahí, ya en las puse. Ay, sí, ya vi. 863 dólares con 21. Ay, me da un heart attack. No, no le da un heart attack. Tranquila. Haga. Ay, pero qué desespero. Pégese de la palabra de Dios. Isaías 40, 31. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse y correrse y fatigarse. Así que usted tiene que levantarse a trabajar y hacer lo que tiene que hacer. No es así. No le va a caer así. No. El maná, acuérdense que el maná ya nosotros pasamos el desierto y ya no estamos en el desierto. Ya estamos donde hay tierra y leche, miel, tierra y leche y donde nosotros podemos trabajar gracias a Dios y podemos hacer los quehaceres y cómo mido María Imelda de la siguiente manera. Que no me vayan a apagar la luz. Que no me vayan a cortar la luz. De esa manera yo mido. Yo ya estoy previniendo un problema que ya tuve antes. Acuérdense. Me caía en depresión y dejaba que se me cayera la casa encima. Ya no más depresión. Ya me levanto y actúo y entonces aplico la técnica plan, pam Planeo, actúo y mido. ¿Cómo mido? Pagando. Ustedes van a ver que esto se va a pagar con la ayuda de Dios. Dios me va a dar fuerzas. ¿Para qué? Para volar como las águilas. Para caminar y no cansarme y para correr y no fatigarme. Porque yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida. Esto está especialmente dirigido para mí. para María Inelta. Esto no es para Juanita. Esto es para para la para la Juanita de la María Inelta. Y vaya y haga esto por siete días y verá que eso le va a dar resultado. Aplique esta técnica por siete días y verá que esto le va a dar resultado. En cualquier área de su vida pruebe este hábito y verá que le va a dar resultado. ¿Qué tengo que hacer? Botar esto a la basura porque no es no lo necesito. ¿Qué tengo que hacer? Tener un orden para poder enfocarme en que esto es el próximo paso que tengo que hacer. ¿Sí le queda claro, María Inelta? Sí, me quedó muy claro. Tengo que asumir el hábito del hacer. Y entonces ¿por cuántos días voy a aplicar esto? Lo voy a aplicar por siete días y me enfoco. ¿Qué tengo que hacer? Enfocarme en hacer este pago. ¿De dónde voy a sacar el dinero para hacer este pago? ¿En qué áreas de mi vida puedo activar lo que yo sé hacer para hacer este pago? Y entonces me enfoco solamente en este factura hasta que la pague. Cuando ya la pague entonces ya me libero de eso y vendrán nuevos días y vendrán nuevas historias. Entonces hoy quiero dar un resumen de este día número 25. Bueno, pero antes de dar el resumen me gustaría saber qué aprendiste hoy mujer hermosa. Cuéntame. El agua es muy buena ¿qué tengo que hacer? Tomar. Este es el hábito del hacer. El hábito del hacer. El hábito del hacer. El hábito del hacer. ¿Cuál es la diferencia en que nosotros hacemos? Bueno, escríbeme pues a él yo te leo qué es lo que hay ahí. No importa que en este momento actuar exactamente. Escríbeme qué aprendiste hoy. Yo hoy voy a darte ya mi resumen. Entonces dice así día 25 del reto de 45 días. día 25 del reto de 45 días de cómo restaurar la identidad en amor. Prueba este hábito por 7 días y verás resultados increíbles. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer es hacer. Obedecer es hacer. Vamos a ponernos aquí obedecer es hacer. y qué técnica vamos a usar. La técnica PAM. ¿Cuál es la técnica PAM? La técnica PAM es planear, actuar en consecuencia de la planeación y voy a poner estos colores aquí que es que yo entiendo más así por colores. Yo tengo que planear que voy a hacer una lista de todas las facturas y de todos los pagos que yo necesito hacer. Tengo que actuar levantarme pararme caminar y amparada en qué? En la palabra de Dios pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar como las águilas podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Aquí no dijeron dormir no dijeron descansar no aquí dijeron caminar sin cansarse correr sin fatigarse y levantarse es que es que nos mandaron bien clarito oiga clarito 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 mi amor que es lo que tienen que hacer siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar podrán caminar y podrán correr qué están mandando hacer actuar más clarito no le canta un gallo a usted mi amor volar caminar y correr planear actuar y monitorear esa es la técnica que nosotros tenemos que hacer tenemos que aprender a planear actuar y medir cómo mido con los resultados una mujer de la escuela cuántica mía si no ve se pone gafas una mujer de la escuela cuántica mía no puede decir que le cortaron los servicios no 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 lo consigo no 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 cómo así que le cortaron los servicios ay sí lo que pasa es que yo no me di cuenta y cuando menos pensamos me cortaron los servicios y yo dije no a mí me están haciendo algo cuidadito cuidadito que no la vaya a ver diciendo eso pila porque eso se llama un acto de responsabilidad y este no aplicó la técnica PAM planear actuar y medir por cómo los conoceréis por sus resultados la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados no se le olvide esa frase tan bonita pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados eso lo dice en Lucas 13 esperen yo le escribo eso esperen y verá que es que nosotras una mujer que está en la escuela cuántica mía no 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 puedo yo no puedo o sea imagínate tú no 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 Lucas Lucas 7 3 perdón 735 pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados aquí se los paso ahí se los dejo acuérdense como Isadora me dijo ayer este es un arsenal de ay como que dijiste un arsenal de estoy armando un arsenal para el cuarto de la guerra no recuerdo las palabras exactas que dio mi mi bella mi bella Isadora pero pero yo necesito llenarme de la palabra de Dios miren que quiero ya para no no voy a terminar porque todo esto es parte de lo que estamos haciendo y de lo que yo he ido estado estudiando pero quiero decirte porque hoy Isadora gracias también Isadora porque Isadora me pasó algo que me pareció muy importante y y y Dios ha cambiado mi modo de vivir Dios ha cambiado mi modo de vivir cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida y yo declaro también que yo soy una mujer madura hacer un nuevo pacto con Dios implica madurez y entonces volví a nacer gracias al mensaje de Dios yo volví a nacer gracias al mensaje de Dios y Dios me está diciendo que me tengo que levantar como las águilas y me está diciendo que tengo que caminar y que tengo que correr y que me tengo que levantar y no me está diciendo que de esa costada que yo le resuelvo así no funciona no lo entiendo de esa manera él me dice hacer y las obras serán la fe será vista por sus obras si yo tengo mucha fe pero no me puedo quedar acostada no tengo que levantarme como las águilas las águilas las águilas cuando hay tormenta se levantan más arriba de la tormenta entonces esa parte me parece que es muy importante que nosotros la entendamos y recordar que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados fíjate que esa palabra volvía a nacer gracias al mensaje de Dios ese es un mensaje de Dios 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 nos está mandando su palabra para que nosotros la recordemos y para que nosotros seamos hacedores de la palabra entonces ese ese mensaje me da vida me dice si levántate como las águilas y vamos pues y vamos a hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos bueno mujeres hermosas las amo mucho I love you so much hola Emilio como estás que rico que por aquí tenemos a Emilio muchas gracias mi hada hermosa por estos mensajes tan lindos que me que me pasas y bueno espero ver sus resúmenes en en la escuela I love you so much chao mañana uy mañana tengo todo este resumen pero esto es para mañana porque hoy no alcance hoy quedamos con este esta es el de hoy chao ahí se los paso en el grupo miren que águila más linda la que dibujé que belleza si o no esa águila es la que nos da la fuerza para levantarnos porque tenemos la cabeza en el cielo y los pies en la tierra y en la tierra hay que pagar facturas tenemos que levantarnos y trabajar una mujer hermosa chao I love you exactamente planear actuar y monitorear perfecto chao 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 chao